¡Ton! ¡Ton! ¿Dónde estás? ¿Por aquí? Oye, ¿estás de cabeza? No, tú estás de cabeza. Y en un árbol. ¿Tú también? Ah, sí. ¿Esa cámara no funciona? Sí, todavía. Viejo, esto nos va a hacer ricos. ¡Ay, Tom! ¡Ay, Tom! ¡Ay, Tom! Oh, my God, oh, my God, oh, my God. ¡Ay, Tom! 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 ¡Ay, Tom!